Integridad en el liderazgo Ya sea que una persona participe activamente en el ministerio o un líder designado en la iglesia local, este tema es muy importante. Las palabras que describe la integridad imponen una gran responsabilidad sobre todos los que están en una posición de liderazgo. La integridad es la cualidad o estado de ser de un principio moral sólido, rectitud, honestidad, sinceridad. Implica una firmeza incorruptible de carácter moral. Debido a la actual inclinación de la integridad en muchos ámbitos de la vida, es de suma importancia que el liderazgo cristiano sea muy cuidadoso en esta área. Nos hará bien a todos examinar nuestras vidas, y sí, incluso nuestros ministerios, y examinar los ingredientes de nuestro servicio a Dios. La necesidad de esta hora es un liderazgo recto, moralmente sólido, honesto y sincero. Seamos realistas, no todos los líderes entre nosotros en el pasado han poseído integridad, pero esto no excusa al liderazgo actual de quedarse corto. No creo que haya nadie que quiera ser pesado en la medida de Dios y ser encontrado faltando. Podemos decir todos como lo hizo David, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad, Salmos 7-8. Pueden surgir preguntas. ¿Se puede dejar de lado la integridad cuando las presiones terrenales se ponen peor? ¿Está permitido dejar la integridad en el instante cuando existe la tentación de dejar que nuestro comportamiento se enfurezca? ¿Debería un líder de la iglesia olvidarse de la integridad para poder salir adelante en la vida? La respuesta a estas preguntas y a otras de igual tamaño es la misma. La integridad debe permanecer segura. El diablo una vez le dijo a Dios con palabras sencillas, todos los humanos somos iguales. Todo hombre renunciará a todo para salvar su vida, incluso su integridad. Dios respondió, puedes probarlo en Job, es perfecto, es recto, teme a Dios, evita el mal y su integridad es sólida. Entonces llegó la esposa de Job y dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero en Job capítulo 27, en respuesta a palabras más desalentadoras, el fiel Job respondió, hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Y el final de la historia de Job se encuentra en el capítulo 42, de modo que el Señor bendijo el fin de Job más que el principio. La integridad debe permanecer segura, aun cuando las presiones de esta vida se pongan peor. Cuando exista la tentación de dejar que nuestro comportamiento se enfurezca. Cuando la deshonestidad parece ser la única forma rápida de salir adelante. El apóstol Pablo en una ocasión escribió a los romanos en capítulo 12, versículo 17, No paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Recuerdo una historia de un ministro de la iglesia, hace algunos años, que entró en una tienda y hizo una compra. Cuando el empleado le devolvió el cambio, por error le dio demasiado. Antes de llegar a su vehículo, contó el cambio y regresó para corregir el error que había cometido el empleado. Cuando se le agradeció por su honestidad, dijo el ministro, Hay un gran ojo mirándome. Luego sonrió y se fue. Esas palabras pueden ayudar a muchos de nosotros en el ministerio cristiano y en nuestro caminar personal con el Señor. Proverbios 11.3 nos dice, Honestidad, rectitud, sinceridad. Todas estas son virtudes que todo cristiano debe poseer. Sin embargo, cuando llega el momento de que Dios llame a sus hijos para que se reúnan en un solo redil, buscarán la iglesia establecida en y sobre la integridad y la verdad. Y su liderazgo debe tener estos atributos de identidad. Que Dios nos ayude a poseer integridad en el liderazgo.